La General está paseando al índice y dice que manda un comitú, comitú, di una vez un comitú, ¿cómo es que un comitú? Comitú, dígame doña, espérese, espérese, ¿usted se vacunó? Claro que sí, déjeme ver, déjeme ver la primera dosis, ¿se la puso? Claro que sí que me la puso doña, déjeme, 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 ah perfecto, Bien, hey, bien, ¿y la segunda dosis se la puso? Claro, hasta me dieron otro cartoncito por la segunda. Oh, pero bien, ¿y la tercera dosis se la puso? Ah, no, esa todavía no me la he puesto doña. Ah, pues todavía machuque de lejos entonces. Dígame, ¿ya fue a lavarme la jipeta? Sí, sí, usted sabe que esa jipeta yo se la mantengo limpiecita a usted doña. ¿Siempre limpia? Siempre limpia. Siempre, nunca y limpia. Eh, pero yo me la puso. Está en el medio, está en el medio. Pero, doña, pero. Pero ese es mi marido que llegó. Pero el marido suyo es la más porquería que pueda haber. Sí, yo soy capitán. Y yo soy general, carajo. Con un vidrio. Cógelo, cógelo, cógelo. ¿Por qué tú haces? Deja, déjame, déjame, déjame. Ay, déjamelo a mí. Déjamelo a mí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Esto es un fresco. Usted es un fresco. ¿Usted es un simple capitán aquí en esta casa? Coño, pero él es raso. Pero ese es mi marido. Yo soy la general. Eso es verdad. Pero es un coño. ¿Qué pasa ahí, tranquilo? Mi amor, dime. ¿Quieres que te afeites con un vidrio? ¿Pero es que es esto? ¿Eh? ¿Qué? Dime, ¿y la correa dónde está? Eso le iba a preguntar yo, doña, ¿y la correa? Ay, muchacha, unos atracadores. Unos atracadores, me echaron mano. Suelte de Dios que la correa estaba floja. Nada más le dejé la correa en la mano. Nada más le dejé la correa en la mano, muchacha. Me salvé por eso. No, pero... Llegué con los pantalones como mano light por aquí. Sí, muchacha, pero una vaina, una vaina increíble. ¡Pero dos bichonas! ¡Loco! ¿Qué es lo que está mirando? Está mirando de arriba abajo. ¿Usted es con porquería aquí? ¿Cómo que yo estoy hablando y ustedes no serían? ¡No! Es verdad, tiene que reírse de todo. Eso no da risa, doña. Un policía que sea tan porquería a mí no me da risa. ¿Cómo que me da risa? ¿Cómo que me da risa? ¿Cómo que me da risa, carajo? Hay una llamada, doña. No, doña. No comienza. Que no estamos para eso, doña. Vamos. Le falta respeto, viejo. Y entonces, mi amor, ¿qué pasó? No, no, tú sabes, pero bien. Suena que mandé a encogerle el pantalón ayer porque me quedaba grande. ¡Ah, del diablo! Sí. Por suerte. Me quedaba grandísimo, pero ya, tú sabes, ahora está en callaíto. Callaíto. ¿Dónde era que tú estabas? Dime. Ah, tú sabes que me mandaron. Estamos jodones. ¿Qué pasó? Estamos jodones porque ahora mismo el que no tenga su tarjeta de vacunación no lo vamos a entrar a ninguna parte. Vamos a hacer retenes en la calle porque el que no tenga tarjeta de vacunación no va a poder ni transitar. Eso es así. El jefe de la policía me encargó eso. Me dijo, usted es encargado de revisar que todo el mundo tenga su tarjeta de vacunación. Oye. Ayer, ayer un tigre, un tigre lo paré en la calle, en un Ferrari, y se me envaló y le caí atrás. Le caí atrás, muchachos, y de repente, ¡eh! Y para perderse, se metió en un restaurante ahí, muchachos, y tuve que dejarlo. ¿Y por qué usted no entró a buscarlo? No, porque en la puerta del restaurante me pidieron la tarjeta de vacunación y yo no la tengo. ¿Y se quedó afuera usted? Me quedé afuera, me quedé afuera. ¿Tú sabes con quién luché yo? ¿Con quién? Con el Jeffrey. Yo no me lo encontré antes de noche. ¿El Jeffrey? El Jeffrey. ¿El Cantalinda? El Jeffrey me dijo que él te había matado a uno. ¿Sí? ¿Se le fue? A las 3 de la mañana que él venía de una fiesta. ¿Hay que tocarlo? Sí, yo no sé que él hacía. Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Usted ve que usted es con falta de respeto! Es por el COVID que yo digo que era una fiesta. Y esa va ahí. ¿Ah? ¿Por qué él se puede cobrarle abajo a la panza? Sí, sí. Y uno brasileño le dije, ¿por qué él es altito? Y yo le dije, ¿pero tú te estás buscando de otro hombre? No, es que es tocando que estaba. Oh, claro. Entonces me le puse como... ¿Para hay que ver tocando qué acá andaba? Sí, sí, sí. Pero me le puse como un hombre ahí. Le dije, mire, la tarjeta de vacunación usted no va a cruzar ahí. Así es que se habla. Muchacho, y él agarró y sacó la tarjeta de vacunación. Eso fue de una vez. Y la tarjeta entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es? O sea, él le agarró la tarjeta. Voy a explicar. ¿Qué hizo con la tarjeta? FIF-FWOP. Ajá. ¿Y dónde está la tarjeta? Ajá. ¿Dónde está? ¿Y por dónde tú crees que fue el FIF-FWOP? ¿En el FWOP? ¿En el FWOP? ¿En el FWOP? Y ahora tengo que ir. Me dijeron que me va a la hice malicia. Ay, Dios. ¿Usted se la va a devolver después que la saque? Tengo que la va a hacer. Ay, Dios. El Jeffrey. Pero el Jeffrey la quiere, la quiere, la quiere. No sé si él es cantante por qué hace con un palo de tambora en la guarda. Y por qué tiene los palos. Tan lindo que suena la tambora y tan incómodo que son los palos. ¿Eh? ¿Y por qué los palos son los palos? Ajá. ¿Por qué? Sí, porque me los guardó por donde no debía. ¿A dónde? ¿Por dónde? ¿A dónde? En el FIF-FWOP. En el FIF-FWOP. En la quinita que le sobró al FIF-FWOP. Él pensaba que era como una cameta de él. Él empezó a meter todo lo que le encontró en la guagua ahí. Acomodó el palito con la tarjeta. Acomodó el palito con la tarjeta. Pero un libro. Y yo... ¿Pero estoy hablando con mi mujer y qué cosa es peinando? ¿Es verdad que lo que puedo hacer? ¡Sí! ¡Usted lo que un come de boca aquí! No, usted lo que un come... ¡Ay! ¡Ay! ¡Usted lo que un come! ¡Ay! ¡Abre la puerta! 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 ¡Usted lo que un come! ¡Un come! ¡Uf! ¡Saludos! ¡Ay! 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 ¡Abre la puerta! ¡Cierre la puerta! ¡Que está abierta! ¡Abre la puerta! Tú eres el que anda con un escudo en ese lado del saco vindo del Congreso. ¡Sí! ¡Diga! ¡Saludos! ¡Generala! ¿Verdad? ¡Mire! ¡Yo soy Tony Raffaul! ¡Dios! ¡Dios! Venimos de Inspectoría de la Policía Nacional y tengo una orden de que se quite esa ropa y me la entregue. ¡Ja, ja! ¡Seque! ¡Silencio! ¡Perdón! ¡Se quita la ropa y me la entrega! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Que hablar que con un raso! ¡Yo soy general! ¡Yo soy general! ¡No tenemos que hacer eso! ¡Pero tengo esa orden! ¡Que se quite la ropa y me la entregue! ¡Ay! ¡Pero no te la quite así! ¡No, no! ¡Yo tengo que cumplir! ¡Ey! ¡Pero usted se está riendo! ¡No! ¡Pero le mande la ropa! ¡Pichón, coge para este lado, al favor! ¡Un bajo de esa ropa! ¡Ay! ¡Usted no me puede hacer eso! ¡Yo soy la general! ¡Vira! ¡Cáquese la ropa y entregueme! ¡Pero está bien! ¡La suerte yo tenía un pantalón largo abajo! ¡Coincidencia! ¡Coincidencia, no! ¡Vaca me está escupiendo! ¡Ey! ¡Dígale más! ¡Oiga! ¡Dígale más! ¡Me estoy riendo para no llorar! ¡Me estoy riendo para no llorar! ¡Pero que usted no sabe quién soy yo! ¡La general! ¡Quítese la ropa! ¿Quién es? ¡Mami! ¿Quién era? ¡Se está burlando! ¡Ustedes a mí me tienen harto de macanearme aquí en esta casa! ¡Ya está bien, capitán! ¡Se está burlando! ¡Macaneado de un raso! ¡Es macaneado de usted! ¡Está bueno! ¡La costumbre! ¡Está bueno! ¡Mami, pero... ¡No! ¡Ojalá me nombré la recesión! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Me mare para allá! ¡Ey! ¡Yo sí que me alegro! ¡Pero yo sí que me alegro! ¡Quita la ropa! ¡Cállese! ¡Que! ¡Pero perdón! ¡Pero perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón! ¡Pero que otros, señor capitán! Disculpenlo el primerром. ¡Sin Alexandre, señor capitán! ¡Saludos! ¡Si, si, si, serp! ¡Sí, señor! ¡Sí, serp! ¡Sin Databuelas 바나�ust lions! ¡Tiene tanto! ¡Oyeme! ¡Ojalá que me manden para donde sea el servicio! ¡Para el palazo de la puerta! ¡Váyeme! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ay, yo estoy llorando! ¡Con mi mayor respeto! ¡Yo estoy llorando de la tristeza! ¡Ay, mami! ¡Se va a quitar la ropa! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Coge ahí ahora! ¡Aquí está su ropa! Como me dijeron ayer en la inspectoría ¡Ah, pero perfecto! Pero, pero... ¿Y qué manera que oyeron? No, no, en realidad yo lo que trajo es la lavandería de la inspectoría de la policía Entonces nos dieron una orden de que los generales teníamos que lavar la ropa semanal ¡Ay, no! ¿Ustedes trajabas en la lavandería? ¡La lavandería! ¡Pero qué fue que me mandaban! ¡Te lo coge! ¡Mami, ponte tu ropa! ¡Ah, pero era para la batra! ¡Era para la batra! ¡Sí, mami! ¡Porque tú tienes como 14 años sin quitarte esa ropa! ¡Ay, mire! ¡Era relajando! ¡Era relajando! ¡Mira, usted tiene la gorra mal! ¡No, no, espérese! ¡Era relajando! ¡Ya me la puse! ¡Pero mira qué linda te quedó la ropa lavada! ¡Ay, sí! ¡Pero linda, oye! ¡Eso brilla! ¡Es que los policías tienen que andar así como tú! ¡Con la ropa ahí en la bahita limpiecita! ¡Claro, claro! ¡Mira qué bonita está! ¡Mira esa ropa hay que meter en la lavadora y la bala también! ¡Ah, sí, pues! ¡Pues coja la lleve! ¡No, no, no! ¡Se la quita! ¡Que con un tigo puesta, camina! ¡Ay, yo pero con un tigo puesta! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya!